Hola, muy buenas a todos, amigos de YouTube. Hoy vamos a hacer... ¡No! ¡Es broma, chavales! Yo no voy a hacer esa voz. Yo no voy a hacer esa voz. Sé que por esta tontería habré perdido... gente que quería ver el vídeo y se habrá ido antes de ahora. Bueno, vamos allá. ¿Qué quiero traeros y enseñaros hoy? Hoy quiero enseñaros a hacer música para videojuegos. Pero, no es que sea complicado. La historia es que es complicado el... Si no sabéis usar el FL Studio, es un poquito complicado. Si queréis que os haga un tutorial a fondo sobre FL Studio, pedidmelo, ¿vale? Luego la otra historia es con los VSTs. Los VSTs son instrumentos virtuales. Es esto de aquí, ¿vale? Esto es un VST. Un instrumento virtual. Hace que cree sonidos. Es un creador de sonidos. Para que lo entendáis si no sabéis lo que es un VST. Sirve para crear sonidos. Es un instrumento virtual, ¿vale? Se acoplan el programa. En este caso en FL Studio hay muchos. Ahí está el Studio One, Logic Pro, Cubase, etc. Sirven para eso. Para dar el sonido a el programa. Bueno, tendría que hablar mucho y sé que hay gente que ya sabe de FL Studio y hay gente que no. Y quiero explicar esto para todo el mundo. Voy a explicar para los que ya sepan y a la vez para que lo entendáis. Para que podáis hacer este tutorial. Si no, pues, si no entendéis ni papa, pedidme un tutorial básico, ¿vale? Bien, lo que quiero enseñaros es hacer música para videojuegos. De momento he pensado hacer música de ambiente. Música de ambiente, por ejemplo, cuando vamos en un videojuego, que suene una música así tranquila, de fondo, que no sea muy melódica. Que sea muy normal. Una música de ambiente, con pads y demás. Que eso ya explicaré lo que son los pads, los bases, los synths, etc. Hay mucho tipo de sonidos, ¿vale? Luego también me gustaría enseñaros a hacer música de esta típica de 8 bits. ¿Sabéis la música de 8 bits? Típica de los juegos de la Game Boy. También me gustaría enseñaros a haceros eso. Pero ya me estoy flipando un poco. Todo a su tiempo. Bien, lo que quiero que aprendáis en este tutorial es a crear, eso, vuestra propia música de ambiente para vuestros juegos. Es muy importante, aparte de saber programar, modelar y demás, saber manejar un poquito, pues, la música. Saber un poquito de música. También va bien aprender a hacer este tipo de cosillas. Un poco lo básico también. Tampoco ser unos expertos y aprender las notas, aprender las escalas, las armonías, los tempos, etc. Vamos a aprender lo básico. Pero sí saber, pues, bueno, un poquito lo que os voy a enseñar aquí. ¿De acuerdo? Para hacer vuestras musiquillas y vuestras cosillas con esto. Siempre va bien. Así no tenéis que tener problemas con copyright y podéis haceros vuestra propia música. Para eso os traigo este tutorial. Puede ser interesante y por eso os lo traigo. Ya me estoy enrollando mucho y... Tengo que soltar la chapa porque es muy importante soltar la chapa. No me gusta empezar con el tutorial y ya está. Bien. Esto es el Felestudio. No voy a profundizar muchísimo en el tema. Si queréis que profundice, pedidmelo en otro tutorial, ¿vale? Y os haré otro tutorial. Pedidmelo, ¿vale? Bien, vamos a crear una nueva escena. Un new project. Esto no es Unity. Esto es el Felestudio. No confundamos. Cuando tenemos un nuevo proyecto, he de decir que estoy usando Felestudio 12. Yo no puedo proporcionaros el programa, ¿vale? Ya lo sabéis. Me podría meter en un lío en el canal y YouTube y nos quedamos sin audición. Tampoco puedo proporcionaros esos VSTs, esos instrumentos virtuales. Por lo tanto, he pensado que vamos a utilizar los VSTs que vienen por defecto. Los VSTs gratuitos que ya vienen en el Felestudio, ¿vale? Y así no tendremos ningún problema. El Felestudio, por defecto, tiene unos plugins que son gratuitos. Hay unos que son de pago y que podemos conseguir por ahí que son mucho más buenos, obviamente. Como por ejemplo el Alchemy. El Alchemy para mí es el dios de la música background, así para hacer New Age. Este tipo de música así, de música de fondo. Es impresionante. Por ejemplo, fijaos. Esto es sonido de atmósfera. Bueno, tiene sonidos muy buenos el Alchemy. Si queréis conseguir el Alchemy sabéis instalarlo y tal. Porque claro, instalar el VST es otro rollo. Si queréis aprender a hacerlo, pedidmelo también, ¿vale? Vamos al grano porque no quiero enrollarme. Cinco minutos. Eso es lo justo para enrollarme al principio de los vídeos. Bien, el Alchemy no lo vamos a usar. Es muy bueno el programa. Lo recomiendo a todo aquel que quiera encontrarlo y tal. Que lo busque por sí mismo y bueno, no va a tener mucho problema. Yo no puedo proporcionarlo, lo siento mucho. No puedo proporcionar nada ilegal. Vamos a usar otro que no es el Alchemy. Pero que viene por defecto. Estoy usando FL Studio 12. Repito. En el FL Studio 11 también están algunos de estos VSTs. Voy a usar los más comunes. Que van a dar el mismo resultado. Igual hay versiones en las que no tendréis estos VSTs. Pero bueno, vamos a hacer un repaso por estos VSTs que tenemos aquí instalados por defecto en el programa. Por ejemplo, tenemos el FL Case. Este es un instrumento virtual. Es un VSTi. Esto es un pianito. Y simplemente es un piano. Es un piano. Simplemente es un piano. Por si quieres hacer una melodía de piano, siempre va bien. ¿De acuerdo? O lo que sea. Luego aprenderemos a crear esas melodías. No os preocupéis. Luego aprenderemos a usar el piano rule. Aparte tenemos... ¿Cómo pongo los instrumentos virtuales? Pues bien. Simplemente aquí. Esto se llama Pattern. Aquí podemos elegir los Pattern. Pattern 2. Pattern 3. Aquí podemos hacer una melodía. Imaginaos que esto es una melodía. En el Pattern 2 podemos hacer otra melodía. En el Pattern 3 podemos hacer otra melodía diferente. Independientemente de los Patterns. En el primer Pattern es en el que nos vamos a centrar y todo lo vamos a hacer en un Pattern para no liarnos. Para no profundizar demasiado. Tampoco tiene mucho misterio hacer una música background. Así que bueno. Voy a repasar un poquito más los plugins. Me pongo sobre uno de estos. O aquí mismo. Encima del snare. Si quiero insertar uno nuevo, si quiero reemplazar, pues lo reemplazo uno pulsando aquí. Reemplazar, ¿de acuerdo? Pero si quiero insertar simplemente le doy a Insert y insertaré uno. ¿Vale? Insertaré uno tal cual. Aquí los tenemos ordenados por categorías. Cosa que el FL Studio 11 no lo tiene. Los drums, los tambores, lo que serían los ritmos y demás. Percusión, en general, los tenemos aquí en drums. Luego también tenemos aquí, pues, para sampler, para samplear. Esto no lo vamos a ver, así que no voy a profundizar. Sintetizadores clásicos y sintetizadores especiales. Tenemos el 3X Oscillator, que es el más básico, el más simple. Con esto simplemente podemos tocar las waveforms, las formas de ondas. Y podemos crear sonidos a partir de la mezcla de ondas, ¿de acuerdo? Es un sintetizador muy básico, muy simple. Aquí tenemos las waveforms. Podemos crear con ellas, mezclándolas, diferentes sonidos. ¿De acuerdo? Esto es muy simple. Con este podemos hacer melodías de 8 bits perfectamente para hacer juego tipo 2D, de Game Boy, música K-Gen, como la que viene en los cracks de algunos juegos, etc. Este programa nos puede venir muy bien. Pero nosotros necesitamos un plugin que tenga pads y tenga presets. Es muy importante, que tenga presets, ¿de acuerdo? Para hacer música background, los pads nos van a ir cojonudo. Incluso FX, si tiene FX y demás, perfecto. Estoy pegando aquí una teoría de la hostia para que estéis mejor informados. Por eso hablo tanto y le doy tanto a la lengua, ¿vale? Para que estéis informados del tema. Tenemos harmless, ¿de acuerdo? Y también tenemos otro por aquí. A ver si lo encuentro. Tenemos el harmor. Son bastante parecidos. Podemos utilizar ambos. Yo voy a utilizar el harmless. Porque nos vamos a insert y lo ponemos harmless, ¿vale? Así se pone. Vamos a utilizar el harmless, que viene por defecto. Y lo bueno que tiene harmless para hacer este tutorial es que tiene presets. En el apartado presets tenemos todo de presets. Los presets son sonidos que ya vienen configurados. Sonidos que ya vienen hechos y no tenemos que crearlos nosotros mismos. Pues tocando aquí las perillas, las frecuencias, la resonancia, el offset, el oscillator, el decay, el attack. Todo esto es teoría que quería profundizar en otro tutorial, si es que queréis. No puedo enrollarme aquí a enrollarme y explicar lo que es el attack, el decay y todo esto. Pues si no, hacemos un tutorial infinito. Lo que vamos a hacer simplemente es usar presets, que ya vienen hechos. Y nos vamos a ahorrar mucho problema. Todo esto lo estoy explicando como si fuese para alguien que no entiende demasiado de FL Studio. Seguro que hay alguien que entienda de música y ya sabe lo que estoy hablando. Yo lo que voy a hacer... Te voy a explicar un poco lo básico y ya está. Bueno, queda claro, ¿no? Bueno, aquí tenemos atmósferas. Las atmósferas, pues, si le damos a cualquiera de los presets y tocamos las teclas del teclado, las teclas QWERTY, podemos usarlo como si fuese un piano. Yo en este caso tengo un piano físico, un piano MIDI, en el que puedo tocar las notas y no hace falta que toque las teclas. Pero también podemos hacerlos con las teclas del teclado, no os preocupéis. Por ejemplo, de la Z a la M, tocamos la escala de DO normal. ¿De acuerdo? Que es en la que nos vamos a centrar, la escala simple, para que nos entendamos. Es decir, las notas blancas. No vamos a hacer escalas raras, de re armónico menor, ni DO sostenido, ni nada de eso. Vamos a utilizar las escalas de notas blancas. Vamos a hacer una melodía simple para que todo el mundo sea capaz de hacerla. Ahora, de la A a la Ñ, podemos tocar los sostenidos y los bemoles. Pero no vamos a tocar, solo vamos a tocar las notas blancas. De la Q a la P, tocamos el resto de notas más agudas de las teclas blancas. No vamos a entrar en teoría musical. Yo os estoy preparando ahora para hacer la canción. Esto es una atmósfera. Con esto, como podéis ver, ya podemos componer una música con atmósferas. ¿De acuerdo? Para un juego de terror, por ejemplo, este sonido nos va bastante bien. Escuchad. Como podéis ver, esto da ambiente para un juego de terror. Es perfecto. Vamos a ver más presets. Esto lo podéis ver vosotros. Aquí en atmósferas tenemos más sonidos como este. Fijaos. Esto a mí, por ejemplo, no me gusta. Esto va al gusto de cada uno. A mí este no me gusta. Podemos pasar al siguiente preset pulsando aquí. Aquí tenemos otro preset. Esto es para un juego de terror. Podemos meterle una chispina de esto, ¿no? Un poco de esto y... ¡Uy! Le queda como bien. Ahora os enseñaré cómo grabar esto. Cómo crear una canción a partir de esto. ¿Qué tenemos más en presets? ¡Uy! Que se me va. Tenemos los keyboards. Tenemos los LEDs. Los LEDs son más para hacer melodías. Para hacer música electrónica. Más en serio. Más música electrónica en sí. ¿Veis? Son LEDs. Son melodías más eléctricas. ¿Vale? Lo que vamos a utilizar son... Aparte de los atmósferas. Serán los sounds FX. Y los pads. Los pads son muy importantes. Los pads son como... Como sonidos de fondo. Sonidos que... No sé cómo explicarlo. Que acompañan a la melodía. ¿De acuerdo? Los pads. Esto es. Sonidos tenues. Sonidos que apenas tienen attack. Está muy bien los pads. Podemos ver los pads que hay. Los que más nos gusten. Y quedarnos con el que más queramos. Como veis. Estoy solo tocando las notas blancas. Fijaos mucho. Como estoy tocando las notas. ¿De acuerdo? Para hacerlo vosotros. Para que lo entendáis. Bien. Cuando ya hemos encontrado un sonido que nos guste. ¿Vale? Porque os lo estoy enseñando aquí. A los sonidos que hay. Tenemos aquí los sounds FX. Ya los hemos visto. Hemos visto los pads. Vamos a ver. Esto que es otra historia. Estos son más sonidos de ciencia ficción. De FX. Los podemos usar también. Pero bueno. Eso es a gusto de cada uno. ¿Vale? Vamos a utilizar pads. ¿Vale? Ahora vamos a empezar ya. Vamos a seleccionar uno cualquiera. Y por ejemplo voy a tocar notas graves. La C. Voy a pulsar la C. ¿Vale? ¿Veis? Ya estoy creando un sonido. Estoy creando un ritmo. Esto sería el ritmo. Estas notas serían el acompañamiento. Luego también puedo tocar las notas de la Q a la P. Y hacer la melodía de los agudos. Fijaos en cómo lo voy a hacer yo. ¿De acuerdo? Estoy tocando los graves. El acompañamiento. Y a la vez de la Q a la P. Pues estoy haciendo la melodía. Los agudos. A medida que voy a manteniendo presionado el acompañamiento. Muy importante. Fijaos. Puedo cambiar. Cambiamos la tonalidad del acompañamiento. Sigo con la melodía. ¿Vale? Esto quiero que quede muy claro. ¿Vale? Esto es una pequeña lección de música que os estoy dando. Es muy simple. ¿Vale? Si no sabéis nada de música. Vamos a hacer esto. Perfecto. Ya sabemos tocar. ¿Vale? Hay que hacer un acompañamiento. Y una melodía. ¿Vale? Esto es muy simple porque estamos utilizando las notas blancas únicamente. Van a sonar bien si las tocamos de una manera coherente. Con un ritmo coherente. Ya me entendéis. Bien. Ahora vamos a traspasar esto al playlist. Lo que hay en el playlist, para que me entendáis, es lo que se va a convertir en canción. Es lo editable. Es todo lo que vamos a añadir. Lo que suene aquí realmente es el pattern. ¿Vale? Es una capa. Estos son capas. ¿Vale? Voy a poner esto aquí, por ejemplo. Aquí suena el pattern. ¿Lo veis? Pero este pattern puedo traspasarlo al playlist. Simplemente lo pintamos con la brochita de aquí. Ya tenemos pulsada la brochita. ¿Pero qué pasa? Si yo lo doy al playlist, se reproduce solamente el pattern, no el playlist. Para que se reproduzca el playlist, tenéis que desactivar esto de aquí. Ahora sí. Ahora se reproduce el modo playlist. Esto es muy importante que lo sepáis. Para luego exportar la canción a MP3 o a lo que sea para nuestros juegos. ¿De acuerdo? Bien. Me he enrollado mucho. Es uno de los tutoriales que más me he enrollado. Pero es que quiero que aprendáis realmente. ¿De acuerdo? Espero que os estéis quedando con la jugada. Que esté siendo un buen profesor. Si tenéis alguna duda o lo que sea, comentádmelo. Bien. Vamos allá. Ahora vamos a proceder a grabar. Vamos a grabar esto. ¿Nos gusta este efecto de sonido? ¿Este pad? Sí. ¿Por qué no? A ver otro. No, me quedo con este. Este me gusta. Este me gusta. Este está perfecto para hacer un macro. ¿Cómo lo grabamos? ¿Esto no tiene que estar encendido? Bueno, también podía estarlo. Pero vamos a grabar en modo playlist. ¿De acuerdo? Aquí alternamos entre playlist y pattern. Así que vamos a dejarlo en modo playlist. Muy bien. Seleccionando este pattern. El tempo da igual. No influye. Porque vamos a tocar un poco a ojo. ¿Vale? Vamos a grabar con... Este símbolo de grabación. Muy importante que tengamos seleccionado esto de aquí. ¿Veis que está seleccionado en verde? Lo seleccionamos para automatizarlo. Le damos al botón de grabación. Y donde pone Automation Score. Vamos a darle. Cuando le demos al play sonará una cuenta atrás. Un metrónomo. Eso querrá decir que vamos a empezar a grabar. Vamos a hacer una prueba muy pequeña. Muy bien. Cuando le doy otra vez al stop. Vemos que se nos ha marcado. Se nos ha automatizado las notas que hemos pulsado. Si damos doble clic aquí. Podemos ver que... Bueno, aquí no sé qué se ha grabado exactamente. Vamos a ver. Vale. Es que tenía aquí el FL Case y no pintaba nada. Vale. Aquí podemos alternar entre el modo Rhythm Box. Rhythm Box. Esto es la caja de ritmos. ¿Vale? Es para hacer kicks, hats, etc. Mira. Para que lo veáis. Ah, no. Que está grabando. Vamos a darle otra vez. Para hacer una caja de ritmos. Para hacer caja de ritmos. Ritmos con percusión, etc. Pero tenemos el modo Piano Rule. El Piano Rule nos muestra las notas así un poco más visualmente. Si hacemos doble clic en ella. Nos aparece el Piano Rule. El Piano Rule nos indica lo que hemos grabado. Esto es el ritmo. Perdón, las notas. Estas son las melodías. Lo de abajo es el ritmo y estas son las melodías. Pues nos lo ha grabado, nos lo ha capturado con el modo de grabación de Automation Score. Si queremos hacer retoques. Queremos ajustarlo más a la raya. Podemos. Lo arrastramos y ya está. Que queremos añadir notas simplemente clicamos. Y añadimos notas. Si queremos hacerlo más largas o cortas. Simplemente lo alargamos o cortamos. El Piano Rule no tiene misterio. No tiene nada que enseñar realmente. Podemos mover las notas si no nos gustan en algún momento. Esto es muy sencillo. Podemos moverlo a nuestro antojo. Si veis que lo mueve así como en cuartos. Pulsad el Alt manteniéndolo pulsado y se moverá más suave. ¿Vale? Para ajustarlo. ¿Vale? Por ejemplo aquí no me lo adapta a esta línea. Pues lo que voy a hacer es con el Alt pulsado. Entonces lo arrastro en su sitio para que quede exacto. ¿Vale? Si esto no es una canción de música electrónica no hace falta pulirlo tanto. ¿Vale? Podemos borrarlo todo pulsando el Control manteniendo pulsado. Seleccionamos todo y suprimimos. Vamos a cerrar el Piano Rule y vamos a grabar una canción para Playlist. Y la vamos a exportar en MP3 y habremos acabado el juego. ¿De acuerdo? Habramos acabado el tutorial, perdón. Para música de juegos. Bien. No es fácil enseñar esto, ¿eh? No es fácil la verdad. Me está costando un poco. Porque quisiera transmitir todo lo que sé. Pero es que claro. Explicar para alguien que no sabe demasiado es complicado. Es complicado. Intento ser lo mejor profesor que puedo. Bien. Vamos a darle a la tecla de grabación. Vamos a darle aquí a Automation Score. Para crear una automatización de teclas de notas. ¿Vale? Para que se crean las notas. Voy a crear una canción así un poco rápida. ¿De acuerdo? Para hacer la de ejemplo. Para que lo veáis. Vamos allá. Como podéis ver. Estoy haciendo el acompañamiento y estoy haciendo la melodía. Muy importante. Vale. Ya está. Esa sería la grabación. No quiero aburriros. La canción es esto. ¿De acuerdo? Por ejemplo. En Pattern 2. Podemos coger otro Harmure con otro preset. Vamos a ver qué presets tiene. Esto es Harmure. Esto es... A ver. Me estoy liando. Harmless. Quiero reemplazarlo. Vamos a meter otro Harmless. En otro Pattern. En este caso en el Pattern 2 lo tenemos puesto. Es que es otra capa. Vamos a poner otro preset. Como por ejemplo. A ver. Este de aquí. Una atmósfera. ¿Vale? Estas atmósferas están chulas. Por ejemplo. Podemos grabar en el modo Playlist. En el modo Pattern. Podemos grabar pues... Pues en el modo Playlist también podemos grabarlo. Si queremos. ¿De acuerdo? Ahora estamos en el Pattern 2. Todo lo que modifiquemos en el 2 se quedará en el 2. Vamos a crear una atmósfera. Encima de ese Playlist. Por eso lo voy a grabar en modo Playlist. Para añadírselo. Para añadírselo como un retoque. Un adorno. ¿Vale? Como que quiero añadirle algo más a la canción. Automation Score. Vamos allá. Aquí estoy grabando. ¿De acuerdo? Estoy grabando la atmósfera. Vale. Ahí está. Pues por ejemplo. Yo he visto que esto no me ha gustado. Esto que he grabado no me ha gustado. Alguna pincelada. Alguna pincelada. Pues sí. Queda bien. Y para acabar esto. ¿Vale? Podemos ponerle pequeños adornos a la canción. ¿Vale? Quitamos el modo grabación para que no nos grabe encima. Y ahí lo podemos escuchar la nota. Y ya está. Ahora simplemente si queremos exportarlo. Bueno. Es que en realidad ahora deberíamos hacerle un mastering. Ecualizar los canales y hacer unos retoques con el ecualizador paramétrico. Y eso ya es un poco más un follón. No quiero entrar un poco más en detalles con esto. Si queréis que os enseñe a hacer esto. Pues bueno. Pedidmelo. Vamos a ir haciendo curso más adelante. Si os interesa esto de la producción musical. Pedidmelo. Y haré más tutoriales. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a File. Vamos a Export. Vamos a Export MP3. Lo voy a guardar en el escritorio. ¿No? Aquí. O en el escritorio. En el escritorio mismo. Bien. Lo voy a llamar como yo quiera. Por ejemplo. Música. Para Unity. Y lo guardamos. Simplemente le damos a Start. No vamos a tocar nada de estas configuraciones. Ya está óptimo en 160K VPS. Ya está perfecto. ¿De acuerdo? En MP3. Start. Y bueno. Esperamos a que se exporte. Y aire. Bien. Quería deciros una cosa. Se me olvidó deciros. Vamos a exportar el playlist. No el pattern. Es decir. Si tenemos esto activado. Nos exportará solo el pattern. ¿De acuerdo? Si lo tenemos desactivado. Nos exportará solo el playlist. Que es lo que nos interesa. ¿Vale? Es que ahí habrá gente que me dirá. Ah. Es que se me ha exportado solo el pattern. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Vamos a escuchar esta canción. Ahí la tenemos. Ahí tenemos esta canción maravillosa. Bueno. Espero que os haya gustado. Os haya servido. Un abrazo muy cálido a todos. Un besito enorme en la mejilla. Suscribiros. Dadle a like. Si os ha gustado. Si os ha servido. Compartidlo con todo el mundo. Con vuestra abuela. Con vuestra madre. Etcétera. Hasta la próxima. Suscríbete por Dios. Solo es un clic. Suscríbete por Dios. Solo es un clic. Suscríbete por Dios. Solo es un clic.